¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, si nos acordamos de lo que pasó en el capítulo anterior, llegué hasta aquí, hasta justo, justo el combate final contra Rod. Y veis esto aquí amarillo abajo que no se sabe muy bien lo que es, pues es el pelo de Rex. Así que vamos a hablar con él para podernos enfrentar a Rod de una maldita vez. ¿Listo para combatir contra Rod? Sí. En principio todos los dinosaurios los tengo curados, los tengo al 30-32. Y demás. En principio me tendría que pasar a Rod por la piedra fácilmente, porque por lo que me habéis dicho, aunque no es... te come mucho el tarro con sus pistas, como que tiene los dinosaurios al 22, 24, 20 por ahí. Así que vamos a ver si es verdad. ¿Por qué has tardado tanto, Edu? Caramba. ¿Cómo llegaste primero? Seguro que no encontraste el fragmento de piedra. Sí, eso es. ¡Ja ja, pringao! Aunque yo tampoco. Parece que yo he ganado. Soy el mejor, sí. Eh, perdonad, chicos. Yo encontré primero el fragmento de piedra. Vaya, maldito niñato de los cojones. Ahora estamos en paz por lo que le hiciste a mi hermana pequeña, Laura. Y no batalla. El ganador se lleva el fragmento de piedra. Yo me encargo del que tiene pinchos. O sea, tú, Edu. Con pinchos, ten cuidado, tendrás tu merecido. Uy, sí, vamos. ¿Damos un miedo? Hombre, como mucho dan miedo nuestros dinosaurios. Nosotros precisamente no. ¡Hostia, un Chasmosaurus! ¡Cómo mola! Y el Baryonix. Mi Baryonix. Iré sobreseguro. No te saldrás con la tuya. ¿Que no? Sí, ya sé lo que vas a hacer. Cuando dice eso... Eh... Yo creo que lo que quiere decir es que... Me va a ir a empatar el movimiento crítico. O eso, o a superármelo. Sí, yo creo que iré a empatarlo. Así que voy a usar... Tijeras. ¡Toma! ¡Ja, ja! Ha acertado. ¡Acerté! Venga, ataque cazador. Acordaros de lo que tiene el ataque cazador. Efectivamente, el dapejaro. No falla. ¿Qué? Sé lo que va a pasar. Toma esta. ¿En serio lo sabes? Yo creo que no tienes ni zorra idea. Ahora sí que no sé qué va a hacer. O irá a vencerme. El movimiento... No sé qué va a hacer. A ver. No creo que lo repita. Eso está claro. Así que irá o a igualarlo. O sea, hará el que yo acabo de hacer. O me lo intentará superar. Así que, ante la duda, empatemos. ¡Oh! No, ganamos. Me lo copia. Entonces me lo copia. Vale, ya he cogido la pauta. Bien, bien. Vale, entonces me lo voy a follar. O sea, este rod es como un libro abierto. Una vez que le pillas las pautas, está tirado. Y me dijeron que te comía mucho el tarro con sus pistas. Menuda trola. O sea, a mí me jodió bastante más Laura. Sinceramente. A ver. Vale, cambio el campo. Eso es bueno. Bueno, eh... Uy, vale. Ahora sí que ya no sé lo que va a hacer. No sé si va a repetir, si me lo va a copiar... O qué. Venga, por si acaso, vuelvo con piedra. Vale, me ha empatado. Mejor. Creo que su dinosaurio se debilita. Y el mío apenas recibe algún daño. Vale, eh... A que parece que se ha quedado sin vida. Se ha quedado con nueve peces. Bueno, da igual. A ver. ¿Qué? ¿Te lo esperabas? Superaré ese movimiento de empate. Ya me lo has dicho. A tomar por culo. ¡Hala! A tomar, Fanta, tu primer dinosaurio. Joder, y con el ataque cazador. A ver. Venga, los tapejaras. Una, dos... Y a tu casa. Un ataque para quitarle nueve peces. Uh, Torsaurus. Mola, mola. Joder. Está genial. Hostia, hasta el momento, los dos dinosaurios que ha sacado eran Ceratopsidos. Joder. Anda, cojones. Ir a sobreseguro. No me saldré con la... Mía. O sea... A empatarme el movimiento... El movimiento crítico mío, ¿no? Sí. Entonces... Claro, me lo va a empatar porque sabe que... O sea, porque él cree que voy a ir... O sea, que me voy a... Anteponer a su... Vamos, él ahora mismo lo que cree... Es que con esa pista que me ha dado... Yo voy a... Elegir... Ehm... Que yo voy a elegir piedra... Porque creo que él va a usar tijeras. Y no. Que va a usar tijeras voy a ser yo. Toma ya. O sea, cuando me dice eso... Lo que hace él es seleccionar... El movimiento que tengo yo como crítico. Bueno, que tenía como crítico con Barney. Bueno, sigo teniendo. Que Barney sigue vivo. Y venga, atapejara. Le dáala para tu casa. Vale, vale. Va, ya le tengo pillada... Ya le tengo pillada la tecla... Te enseñaré el movimiento principal. Vale, eh... Con eso... Creo que se refiere a los que tienen el simbolito del rayo. Vale, pues ahora tengo un problema. Porque no sé cuál va a usar. En principio... Lo suyo es que usé piedra. En principio... Ser más fuerte de los dos. O eso... O me copiaré el mío. Así que ante la duda... Empatamos. Bien. Empatamos, ciertamente. Empate. Vale. Hemos perdido más o menos la misma vida. Y ahora sí. Superaré el movimiento de empate. Papel. Papel. Pues toma, fíjate eso. Toma por culo, niñeto de mierda. Toma ya. Ataque cazador. Venga. Y el tapejara. ¿Cómo no? Ala, para tu casa. Uf. Buah, pues es facilísimo. Este combate está tirado. ¿Qué? Ala, venga, tío. Y ahora lo dejo con tres peces. Venga. Me trolea. Me trolea. Es muy cabrón. Sé lo que va a pasar. Toma esta. Vale. Creo que ahora va a intentar copiar... Mi movimiento. Así que voy a ir a superarlo. Toma. Si es que no me la vas a dar. No me la vas a dar. Si te tengo calado. Que te tengo calado. Calado. Va calado. Venga. A tomar fanta dinosaurio. Segundo dinosaurio de Rod. A tomar por culo. Acabado. Venga, y el tapejara. O sea. Tienes tres peces. Te ataco. Y por si las moscas... Te remato. Oh. Eñosauro. Eh, eh, eh. Este es diferente al que había en Europa, ¿no? Está tuneado, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Mirad, mirad. Está tuneado. Aquí. El simbolito de la gran alfa. Eres sobreseguro. No te has atras... Vamos. Que me vuelves a ir a empatar el movimiento... Pues mira. Lo que tengo yo para ti. Y ojo que no me ha quitado ni media vida. Cuidado. Cuidado. Ojo al dato. Ojo al dato. Quédatelo y guárdatelo en el bolsillo. Vale. Uno. Dos. Y tercer golpe del tapejara. Toma. Y casi le quito media vida. A lo tonto. Sé lo que va a pasar. Toma esta. Vale. Me copias mi movimiento. Supongo. Así que toma. Toma piedra. Toma pedrosco. Corzul. Vamos a ver. Una. Dos. Y a tomar fantasma. Ahí, ahí. El tapejara. Vale. Perfecto. Y ahora que me... ¿Ahora que vas a hacer? ¿Copiarme el piedra? No sé. Igual repite y todo el... A ver. Con un empate ya en teoría me lo cargo. Así que... Empatamos. O ganamos. O sea... ¿En serio has repetido? Pa... 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 ¿Pa' qué repites tijeras? Si te lo acabo de machacar. Ay, señor. Pues menos mal que no he cambiado. Que no me ha dado por... Coger papel. Porque pensaba que me iba a empatar con piedra. Vale. Pues ahora sí que sí. Gano. Victoria, chicos. Uf. Eh... Fuera coñas. Los que me habéis dicho que este era el más jodido... Eh... ¿De qué? Bueno. Me dijisteis que el más jodido era sed. Y luego este. Eh... Una mierda. A mí me jodió mucho más Laura. O sea, este... Este... Me lo he... Es que me lo he ventilado en nada. En nada y menos. Bien. Y Barney sube a 31. Hola, tío acuático. Mola, mola, mola. Tengo que ponerse en movimiento. Debe de ser chulísimo. Ha sido pan comido. Nunca mejor dicho. Ha sido perfecto. Qué pena que este no haga como los alfadroides. B, B, clan, clan. Larga vida. Hagan alfa. Bien. Fragmento de piedra. Que consigo. He perdido. De manera justa. Aquí tienes el fragmento de piedra. Pero te lo advierto. Ahora sois mis enemigos. Os ajustaré las cuentas un día de estos. Soy Rod. De ganalfa. No lo olvidéis. Venga, adiós. Oh. Casi me olvido. Algo malo está ocurriendo en Gobi. Si queréis ayudarles. Ve al bosque Wonderwood. Al este de la planicie de Gobi. Cuando lleguéis allí. Busca y derrota a Zander. Así ayudarás a los habitantes del pueblo. El único motivo por el que te ayudo. Es porque me fastidia el plan de Zander. No es que estoy traicionando a ganalfa. Ni nada parecido. No. No. Ni nada. O sea. Te puedes llevar muy mal. Con tus compañeros de trabajo. Pero no les aguas. Su trabajo. No les fastidias. Así que no. Bueno. En parte hay que entenderlo. Es un puto crío. O sea. No sabes lo que es ser un profesional. Bueno. Nos vemos. Hijo de puta. Hijo de puta. Me has robado el saludo. Me has robado la despedida. Cabrón. Como te pille. Te crujo. Te crujo las piernas. ¿Cuál es el problema? Ese bocazo siempre está con algo. Dale que te pego. Dijo algo sobre los habitantes. Del pueblo. Volvamos a Joby. Venga. Pues volvamos. O vuelvo yo solo. Ah sí. Volven ellos solos. Tira. Venga. El cachivache del capasaurio. A ver. Mensaje de Riz. Edu. Edu Rex. Es terrible. La gente de Gobi ha sido afectada por la enfermedad del sueño. Bien. O sea. Vivimos en la ciudad de los dormilones. Oye Rex. ¿No dijo el tal Rod de Ganalfa que algo malo estaba pasando en el pueblo? Sí. Eso dijo. Y dijo que era obra del plan de Thunder o algo así. He conseguido algunos datos que quizás os sirvan de ayuda. Parece que el viento está trayendo la enfermedad del este. Sí. Sí. Rod comentó algo sobre el bosque Wonderwood. Eso. Ese debe ser el origen. A ver. Si os lo ha dicho él. Eh. Con lo de Riz solamente podéis corroborarlo. Que es cierto. O sea. Eh. No sé para qué lo reafirmáis. Eso es Ganalfa. No hay tiempo que perder Rex. Vale. Vámonos Edu. Al bosque Wonderwood. Al este de Gobi. Vale. Ya sé dónde está el bosque Wonderwood. Es decir. No hace falta repetirlo. O sea. Nos lo acaba de decir Rod. Nos lo acaba de confirmar Riz. Lo tienes que repetir tú Rex. En serio. Uf. Estoy rodeado de incompetentes. Bueno. A ver. Lo primero que vamos a hacer. ¿Tengo fósiles? Vale. Eso primero. Eh. Recuperar el radar y los dinosaurios. Eh. Sale de restauración. ¿Tengo fósiles? ¿No? ¿No tengo fósiles? Qué raro. Bueno. Da igual. En parte mejor. Vamos allá. Vamos a escudriñar toda la planicia otra vez. Nada. Perfecto. Empezamos cojonudo. Malgastando pilas del radar. A ver. ¿Aquí qué hay? Vale. Uno. Dos. Taladro. A ver qué sale. Va. Que salga un fósil chulo chulo. Bueno. Fue en contiguo. O sea. Basura. Basura pura y dura. A ver. Sí. Yo creo que por aquí. Vale. Vale, vale. Entonces. Uno, dos. Uno, dos. Aquí en teoría tiene que haber algo. Un brote. Bien. Bien. No, bien. Bien, no. Bien mal. Mierda. Y ahora combate. Vale, chicos. A ver. En principio aquí. El radar decía que había algo. Fósil de ballera. Vale. Pero estos no son los asiáticos. Así que no me sirven. Vamos a ver. Sigamos por aquí. Vale. Vale. Vamos al bueno. Este. Pipita de oro. ¿Esto qué es Pokémon? Joder. Esto lo vendo y me hago rico. Vale. ¿Dónde cojones ponía que estaban los demás objetos? Ah. Otra vez. No, taladro no, coño. El radar. Joder. Ya estamos haciendo el tonto. Vale. Tengo uno encima y otro... Bueno, que ya lo sé. Eh... Está facilísimo. Hoja. Una puta hoja. Otra puta hoja. Me cago en la leche. En serio, tío. No sé cómo lo hacen para sacarme de quicio. Tan fácilmente. Fósil de Vicaria. ¿Eh? De Vicaria. Curioso. Vale. Ahora ya por aquí no. Ahora toca ir por aquí. ¡Mierda! Vale, chicos. He escapado. No lo había hecho hasta ahora, pero es que ya me turren en los combates. En serio. Qué cara más triste tiene y qué suspiro más triste es cuando ella se pone triste. Joder, sí. Este es el emo. Es... 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 Eh... Que sí, coño. Qué misión. ¿De qué me estás hablando? Eh... Ya te ayudaré. Cuando quiera. Oh, bien. Por aquí. Por aquí sí que voy a ir pasando el dinos radar. Algo en la que otra vez. Nada. Aquí no hay nada. Vale. A posterior de la valla. Eh... Sí. Este es el que me dio el paquete. Y... ¿Cómo cojones quieren que pase? Ah, por aquí. Mierda. Otro combate. Bueno. Ya habéis visto que me los puedo saltar si quiero. Así que es lo que voy a hacer. Venga. Que sí. Que me toquen las narices. Escapo. A ver, a ver. Va. Por aquí. Por aquí. Vamos a usar el radar. Vale. Tenemos algo. Justo aquí. A ver qué hay. Joder. Rubí sin tallar. Que quiero fósiles. Fósiles. A ver. Y por aquí qué hay. Va. Para arriba. Todo para arriba. A ver. Primero vamos a ver si hay alguna mierda. Oh. Sí, 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 sí. Uno, dos, tres, cuatro. Esto. A ver qué hay. Que habrá, que habrá. Urna antigua, cojonudo. Puto baúl viejo. Y por aquí. Ah, bueno, espera. ¿Este qué hace? Vosotros también. Sí, el cuerpo gigante. Dicen que está por aquí, pero no lo encuentro. Tengo que volver a la tienda ahora. Este vuelve muchas veces y siempre acaba otra vez aquí. No sé cómo lo hace, cabrón. A ver. Nada, aquí no hay nada. Vale. Otro combate de mierda. A ver, ¿por dónde coño cruzo yo? Porque es que no tengo ni zorra idea. A ver, voy a ir mirando. Sí, escapo del combate. Joder. Pesados. Vale, está todo cerrado por aquí. Así que ya me diréis por dónde cojones paso. Porque con la piedra está aquí. Me cago en la leche con los combates de las narices. Que sí, monolosauros. Venga. Tira. Escape. A ver, voy a ver si se puede interactuar con la puta piedra esta. No. No. Vale. A ver. ¿Cómo coño paso yo la mierda esa? A ver. Por el otro lado. Por el otro lado. Calma. 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 Que seguro que se puede pasar por algún lado. ¿Es que seguro? Sí, el camarasauro. Tira. Me la guza. Escapar. Bien. ¿Cómo que no puedo escapar? Madre que lo pareo. Que voy a escapar por mis cojones. Ah, se ha escapado. Joder. ¿Por qué va? ¿Eso va a ratos? ¿También o qué? Vale, era un tronco. Pensaba que era algo importante. Como un baúl o algo de eso. Vale. A ver qué hay por aquí. Combate. Me cago en la leche. Me cago en todo lo que se menea. Que sí. Que me dejes escapar. ¿Pero por qué no puedo escapar? No lo entiendo. Uff. Que hostia te mereces, macho. Que sí. Que me toque las narices. Que me dejes escapar. Vale. No entiendo. O sea, a veces sí que escapa y otras no. A ver qué hay aquí. Vale. Hay dos cosas. Justo en el árbol. Hay. Una. Dos. Tres. Cuatro. Si no es aquí, es justo en la de al lado. Vale. Es que he dado un paso de más. Aquí seguro. Con contiguo. Vale. Es una mierda, pero bueno. Dos. Y ahora, uno y dos. Y aquí tiene que haber otro. Otro objeto, quiero decir. Un brote, tío. En serio. Entre hojas y brotes voy a acabar hasta los cojones. No, me ha salido rima. Por aquí nada. Combate. Vale, chicos. A ver. Vamos a intentar ir por aquí. Vale, por aquí no es. Pues para abajo. Por aquí sí, ¿no? Sí. Por aquí parece que sí. Otro. Otro combate. A ver si lo puedo superar. Sin tener que luchar. Vale. Sí. Puedo escapar. O sea, contra algunos dinosaurios sí que puedo escapar. Y contra otros no. A ver. Este que se cuenta. Muchísimas gracias por haberme salvado. Ah, sí. Este es al que hemos ayudado antes. Vale. Pues no tengo ni zorra idea de qué tengo que hacer ahora. Vale. Ahí hay algo. Aquí también. Vale. Pero es que no hay por dónde pasar. No hay por dónde pasar. A ver. ¿Cómo coño lo hago esto? Vale, chicos. Barney me ha subido. Al 32. Pero no sé qué cojones pasa. Que no sé por dónde tengo que ir. En principio tengo que ir por donde está la roca esa. La pregunta es cómo cojones voy a avanzar si no tengo, o sea, si no sé qué cojones, cómo coño superarla. A ver, lo primero que voy a cambiar de orden los dinosaurios, personalizar. Ordenar dinosaurios. Egan, Barney, Iris. Venga, sí. A ver, a ver, cómo lo hago esto. Ah, sí, joder, el teletransportador. A ver. Va, me teletransporto al pueblo y pregunto a los ciudadanos. Sí, algún objeto tendré que usar o algo. De tiempo que quiero hablarte sobre un fósil. El sabio nos pidió que lo analizamos. Por desgracia, los bandidos lo robaron antes de llegar a la digno zona. Ahora los rumores corren por todo el pueblo. Creo que el fósil era un cráneo de dragón. Bien. Este es el anciano, ¿no? El otro fue de las... Y yo evitamos la enfermedad. Tuvimos suerte porque estábamos limpiando fósiles a la digno zona cuando empezó la epidemia. Bien. Tío, unos tíos listos. Este, ¿qué está haciendo? ¿Cómo podría salir del pueblo para coger una semilla? El superior... Superior a mis fuerzas. Eso es alfadroides alfa. Sí, eso es alfadroides alfa. Están por todos los sitios, pero tengo problemas y no lo hago. Ojalá pudiera... Hubiera alguien que pudiese coger... Una semilla. Sí. ¿Eh? Coged una semilla del árbol que está en la pequeña colina... Al oeste del pueblo. El árbol que está en la pequeña colina al oeste del pueblo. Será de la planice sur, ¿no? Al oeste, ponía. Pues es que es esta. A ver. Vale, sí. Eh, para empezar, ¿cómo? Si no tengo... Vale, voy a... A curar... A los dinosaurios y las pilas. La del oeste. Norte, sur, esto, oeste. Vale, ya sé cuál es. En teoría, se supone que es... Esta de aquí. Así que... Vale, vale. Ya la he liado. Nada. Aquí no hay nada. A ver, voy a hablar que igual ya tengo la semilla. A ver. Espera, que me lo... Por favor, coger una semilla del árbol que está en la pequeña colina al oeste del pueblo. Pues ya lo hemos hecho. Tío, ¿qué más quieres? Al oeste, tío. A ver. Oeste, oeste. Oeste. ¿Qué se refiere a este árbol? A ver. Nada. Vamos a hablar con el crío. El crío está durmiendo. Cojonudo. Y el vejales este... También está durmiendo. ¿Están todos fritos o qué? Me cago en la leche. A ver. Eh... ¿Este también está durmiendo o no? Que horribles nombres se le ocurren. Vale. Otro está frito. Estos... Empecemos a excavar. Acabemos un pozo. Vale. ¿La abuela? ¡Abuela! La abuela está durmiendo. Encima está hablando en sueños. ¿Y la pava esta? ¿Qué hace? Ajá. Vale. A ver. Pues ahora mismo no sé qué cojones tengo que hacer. Ya perdonáis por esta cagada, chicos, pero... ¡Oh! Vale. Parece que encontré lo que había que hacer. La puerta del este está cerrada. Es demasiado peligroso abrirla. Sí, pero tenemos que ir a Wonderwood, en la planicia este de Gobi. Me temo que está cerrada. En cambio, si tuvieses un talismán de árbol, la cosa cambiaría. ¿Un talismán de árbol? ¿Y eso qué es? No estoy seguro, pero creo que es una especie de amuleto que purifica el aire. Yo volví a ser salvo de Wonderwood, gracias a que tenía el talismán de árbol. Ya veo. Entonces solo tenemos que conseguir eso para que nos dejes pasar. Démonos prensa. Tenemos que conseguir uno, Rex. Espera, Edu. ¿Y dónde crees que vas a encontrar uno? Eso. ¿Dónde lo encontramos? Es el típico que actúa sin prensar, ¿no? Sí. Así es, Max. Bueno. Sí, ya sé que es donde peleamos con Rod. Pero joder, que tengo que volver ahí. Oh, si lo llevo a saber. Pero antes con los del pueblo. De acuerdo, Rex. Pasemos por esa puerta. Vale, chicos. Pues tengo que ir a Darkwood. Pero se nos ha acabado el tiempo. Es decir, creo que llevo ya media hora grabada. Siento no haber hecho las cosas como Dios manda. Pero bueno, por lo menos habéis visto el gran combate contra Rod. Está bastante emocionante. Oh, emocionantísimo. Y bueno, pues lo dicho. Espero que os haya gustado este capítulo. Sinceramente, lo espero mucho. Aunque no hayan salido todas las cosas a pedir de boca como tenían que haber salido. Y bueno, si os ha gustado, lo de siempre. Votad, comentad, suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguidme en Twitter. Compartid mis vídeos para que más gente pueda divertirse con mis gameplays. Like y favoritos también ayudarían. Aunque no son tan necesarios como todo el anterior. Y bueno, ya lo sabéis. Yo soy edugamer92 y... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!